Música ¿Qué haces? ¿Por qué es el primero? ¿Por qué haces de la casa? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¿Qué onda Aguito? ¿A qué hora terminamos ayer? ¿A qué hora arrancamos ayer? Arrancamos como a las 4 de la tarde, 5. ¿Y a qué hora terminamos? Terminamos como a las 4 de la matina. ¿Y te parece que hicimos historia? Eh, hace 8.